Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Directiva de Santos analiza la opción de buscar un sustituto de Brian Lozano. El entrenador lagunero confirmó que existen pláticas con Dante Elizalde para analizar la situación del plantel. La directiva del conjunto del Santos Laguna, liderada por su presidente deportivo Dante Elizalde dentro de la Liga MX, estaría analizando la opción de buscar un sustituto para la baja del futbolista uruguayo Brian Lozano. Tras el empate de la jornada 3 frente a las chivas, el mismo director técnico Eduardo Fentanes del conjunto de los laguneros confirmó este lunes frente a los medios de comunicación, que la directiva del grupo Orleji se encuentra analizando si buscan un refuerzo más o siguen con su actual plantel en lo que resta de este torneo Apertura 2022. A raíz de lo de Brian Lozano estamos conversando si se incorpora alguien más o no, la realidad es que como en el torneo pasado en los hombres que hay en la cantera, pero el plantel el vasto y suficiente. Si en el análisis que se hace se concluye que puede llegar alguien más después se tomará la decisión, afirmó el entrenador. Eduardo Fentanes dejó en claro que él se siente cómodo con el plantel actual que tiene en el Santos Laguna, ya que tiene un equipo muy vasto y una gran cantera, además que espera la incorporación de Ayrton Preciado en las próximas semanas. Además, recordemos que el defensa Ismael Gobea estaba en busca de más oportunidades en el terreno de juego por lo que tomó la decisión de emigrar a los solos de Tijuana para ponerse a disposición del entrenador Ricardo Balinho y ganarse un lugar con la jauría, por lo que se espera que también se busque algún reemplazo por esta importante baja. Por otro lado, la decisión de la Liga MX por la violencia sucedida en Torreón. La situación de Gallos Blancos está en declive, en su gran mayoría por las sanciones impuestas por la Liga MX. Algunos clubes han presentado una serie de incidentes, donde sus aficionados han sido partícipes de actos violentos que fueron captados en cámara. Mientras tanto, la Liga MX no ha decretado una sanción similar a la del Club Albiazul. Esta vez se captaron a unos aficionados del Santos Laguna golpeando a un aficionado del Club Guadalajara. Sin duda las imágenes captadas no son apto para todo público ante la brutal violencia desplegada por parte de dichos pseudo-aficionados que buscan la oportunidad de dejar el deporte a segundo plano. Ante la difusión del vídeo, varios aficionados exigieron a la Liga MX a tomar medidas necesarias para que no vuelva a repetirse un incidente como este. Sin duda la violencia es algo que permea en nuestra sociedad y que engloba otros aspectos que no necesariamente tienen que ver con la pasión o la rivalidad. Mientras tanto, Miquel Arriola y compañía no han dado un comunicado al respecto de dicho evento violento que ocurrió a las afueras del Estadio Corona. Por lo que esperemos que las medidas que tome la Liga Mexicana estén a la altura de lo sucedido, ya que debe de haber cero tolerancia ante la violencia.